Llegaron los 25 años. ¿Qué decir si compararme en el centro de la pista es entender que estoy exactamente en ese momento en que se puede observar mi vida con una mirada? Es tener la sensación de que el tiempo se escurrió entre mis manos como si la sumergiera en la corriente de un río. Sí, así pasaron los años. En un suspiro. Y fue todo, absolutamente todo, aprendizaje. De la adversidad nació la necesidad de ocuparme. Así fue que en el año 1994, animada por Estela Palmero de Castro, anoté a mis hijos en la Escuela Municipal de Patín Artístico de Trelew. ¿Cómo no mencionar a la primera profesora que conocí cuando comencé acompañando a mis hijos y a involucrarme en el fascinante mundo del patinaje con quien tengo hoy el placer de compartir no solo trabajo, sino muchas charlas de vida? Ha pasado el tiempo y hoy nos encuentra en otra etapa, con la experiencia que dan los años y dándonos el ánimo para seguir. Gracias, Mónica Yrigoyen. Obviamente, luego vendrían experiencias que me fueron propias y quedarán grabadas en mi corazón. Terminábamos el año 2019 anímicamente rotos y enfrentándome con mis hijos al dolor de una gran pérdida. Dicen que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Por ello, al terminar la agenda, nos tomamos los meses de enero y febrero para descansar y renovar energías. Para comenzar un 2020 que imaginábamos diferente, abocado a lo laboral, llegó marzo y con una agenda cargada de actividades, lo enfrentamos con ganas y el deseo de seguir. Pero lamentablemente, a solo una semana de haber comenzado, el COVID o la pandemia o el nombre que le quieran dar, nos envolvió en una etapa tortuosa de encierro e incertidumbre, que nos obligó de un viernes normal, que dejamos los patines, el equipo de sonido y todo para continuar con las clases, al lunes 14 de marzo que nos encerraron. Una cuarentena que fueron meses, con un panorama desolador, donde no existía la mínima posibilidad de volver a la pista, fueron meses muy difíciles. Éramos testigos de una parte de la historia mundial, que nos cambiaría por mucho tiempo la vida. El 4 de agosto, y después de muchas charlas y el compromiso de un protocolo aprobado por el Ministerio de Seguridad y el de Salud de la provincia, volvimos a rodar en el gimnasio municipal número 1, ajustándonos a las medidas de salud y protección que día a día cambiaban, porque era algo totalmente desconocido. Que si se manejó bien o mal, ¿quién puede asegurarlo? Lo cierto es que nuestro staff se vio diezmado drásticamente, como el de nuestros colegas a nivel nacional, porque muchos patinadores y deportistas en general, dejaron de asistir por miedo al contagio, otros porque eran hijos de, o factores de riesgo. Todas palabras nuevas que se incorporaban a nuestro léxico cotidiano. Fue difícil aprender a no abrazar a nuestros alumnos, a no tocarlos, a mantener distancia. Para nuestra sorpresa, ellos lo habían incorporado mucho antes a sus vidas que nosotros. Las fechas especiales, como lo es un cumpleaños de un alumno, se festejaba con barbijo y el cumpleañero apagaba la vela con una torta simbólica, que tomamos con humor, pero con porción dulce envuelta en forma individual para cada compañero. Terminamos el 2020 con una presentación realizada para los padres, que fue muy rara. Solo por grupos, manteniendo la distancia social, qué triste fue ver el gimnasio vacío, con luz natural, con las puertas abiertas para estar ventilados, lejos del brillo y del glamour al que estábamos acostumbrados. Repitiendo la misma presentación con los seis turnos del club, para volver a casa y seguir cuidándonos. Así pasó el verano. Llegó marzo del 2021 y lejos de haber mejorado nuestra situación, se complicaba. Entendíamos que con la llegada de las vacunas, que era quizás el principio del fin, tan anhelado, a la vez el espacio físico que ocupábamos, el gimnasio municipal número uno, era un centro de vacunación. Ahora sí, ya sin espacio físico, imposible volver a las escuelas, ya que permanecían cerradas, fue nuestra profe, Euge, quien salió a buscar el lugar y totalmente agradecida al señor Néctor Amante Zajama, quien por su intermedio hizo que llegáramos al secretario gremial de la OT, seccional Treleu, Mario Valdebenito, quien puso a nuestra disposición E-Salón y las instalaciones de la calle Julio Argentino Roca 2158. Así llegamos a octubre del año pasado, cuando se comenzó a liberar paulatinamente los espacios públicos y las habilitaciones para realizar eventos con concurrencia masiva de personas. En noviembre, realizamos una exhibición artística en Gaiman. ¡Qué felicidad volver a sentir la adrenalina de lo que se parecía mucho a un torneo! Pero sin la presencia de jueces, ya que no estábamos en condiciones de ser evaluados por nadie, se había trabajado en cada club como y donde se pudo, con menos horas. Por ello, fue solamente una exhibición artística individual, con la entrega de un premio a mérito y incentivo que los motivaría a seguir en el mundo de las ruedas. Muchos colegas se enfrentaron al desafío de realizar shows de cierre de actividades, pero no fue nuestro caso, ya que no daban los tiempos para realizar un espectáculo a la altura de lo que acostumbramos a presentar. Por ello, decidimos con los técnicos que acompañaríamos con tres coreografías armadas con responsabilidad, las que salieron de gira a los shows que fuimos invitados, alumnos del turno intermedio y avanzados bajo la dirección técnica de María Eugenia y adultos acompañados por el profe Pablo. Estuvimos en Gaiman, Dolabor y Puerto Madre y cerramos el año Puertas Adentro con una reunión, analizando el año con nuestros alumnos por turno. Y el 18 de enero, para marcar la diferencia de lo que auguraba un año diferente, llegó Francesca, la nueva heredera de la Fundación Patín Mirta Ledesma, sí, la hija más pequeña de la profe Euge, que se suma a Guadalupe, Benjamín y Paloma, los nietos de Mirta. Un bebé renueva el ambiente en general y ella no fue la excepción. El lunes 7 de marzo, regresamos a nuestra casa, a la querida Escuela 123. Aunque seguimos con los cuidados de desinfección necesarios y siempre alertas, siento que la vida poco a poco vuelve a la normalidad. Así llegó nuestro gran día el 31 de marzo, fecha que cumplimos nuestros 25 años. Qué emoción fue poder festejarlo junto a nuestra gran familia, en una tarde compartida con padres y alumnos, en las instalaciones que nos cobijaron, como si fuera nuestra propia casa durante la pandemia, el Salón de la AOT. Solo puedo decir gracias por tanto a la vida que hoy sí nos permite soñar y acariciar el deseo de completar nuestra cargada agenda. Ya habiendo concretado algunas metas, vamos por más. Hoy, en nuestra noche de gala tan esperada, si tuviera que agradecer a cada persona que colaboró para que esta utopía hoy sea realidad, seguramente quedaría en falta con alguien y no es la intención. Me considero una graduada de aprendiz y con la misma humildad seguiré intentando brindar lo mejor en la dirigencia, aprendiendo de los errores, en fin, aprendiendo cada día, ayornándome a los cambios sociales que son cada vez más bruscos y que hay que aceptar, abrir la cabeza en pos del crecimiento grupal y como dirigente. Quiero así contarles que esto comenzó cuando mis hijos tenían 9 y 6 años de edad. Ellos, motor e incentivo, para capacitarme a diario y con el consejo de mis padres, pilares importantes que hoy me acompañan desde otro plano, pero muy cerca nuestro, cuidando y guiándonos. como muchos que se adelantaron en el viaje a la eternidad. Hoy, 6 de agosto, no es un día cualquiera. Mi madre, quien nos acompañó en la gala de 10 años del club, cumpliría 82 años. Besos al cielo para uno de mis ángeles. Mirna Comini de Ledesma. Madre, hoy te recuerdo más que nunca y mi corazón te busca. Madre, te quiero hacer tantas preguntas, nada es fácil, siento ayuda. Madre, porque tu vida fue mi vida, ese punto de llegada y de partida. Madre, porque serás mientras yo viva el amor que no se olvida. Madre, porque a mi lado has sufrido cuando me has visto vencido. Madre, es tanto lo que yo te debo y nunca te he dicho te quiero. A todos quiero recordarlos así, para cerrar y mirando al cielo y decirles gracias por tanto. Estela Palmero, María Saz, a mis padres y Sergio Charles. Mirta Ledesma, presidente de la fundación de Patín Club Trelew. He soñado como Martin Luther King que vivíamos juntos en un gran país con hombres y mujeres orgullosos de la carrera del principio al fin. Y volviendo a la página del tiempo me encontrarás con un vendaval de pasiones que matan en silencio y organizan la derrota de la paz. para llegar he de ser leal para llegar he de continuar para llegar he de ser capaz de convertir el sueño con la antorcha en realidad para ganar he de ser leal para ganar he de continuar para ganar para ganar ¿de qué sirve ganar si no ganan conmigo los que vienen detrás para ganar de qué sirve ganar si no ganan conmigo los que vienen detrás de la paz de la paz Gracias.